Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren todos muy bien. Les saluda María Treviño Santos y les deseo todo lo mejor para este año que empieza. Yo administro la Hermandad de la Rosa Monterrey y ahora les voy a compartir el mensaje que transmitió el Arcángel Miguel en este mes de enero a través de la señora Rona Germán Besán. Este mensaje se llama la ley del círculo y la ley del triángulo. El círculo representa unidad y finalización y el triángulo representa la creación, la construcción y el devenir. El signo del infinito representa el flujo interminable de luz divina. Amados maestros, ustedes han estado viviendo en un mundo irreal, un mundo de ilusión por el cual la verdad ha sido distorsionada, alterada e incluso borrada para quitarle sus poderes dados por Dios y mantenerlos cautivos en una realidad, entre comillas, de miedo, lucha y privación. El plan maestro del creador para este universo está almacenado dentro de su mente sagrada y la clave de la sabiduría de las edades y la capacidad de volver a convertirse en un co-creador maestro en el plano de la tierra está almacenada dentro de tu sagrado corazón. Es por eso que hemos enfatizado tan a menudo la importancia de quitar el escudo protector que colocaste sobre tu centro solar del corazón hace eones para no sentir tanta angustia emocional. Lo que no sabías es que al hacerlo tu resplandor disminuyó enormemente, porque la entrada y salida de la luz divina del creador desde el centro del sagrado corazón también disminuyó considerablemente. Como resultado, ya no podrías activar las partículas adamantinas de la luz del creador con pura intención amorosa desde tu sagrado corazón. A partir de entonces, solo tenías la sustancia de fuerza vital primigenia de medio espectro para trabajar. Tu llama triple ya no podía arder. Por lo tanto, tus habilidades co-creativas para manifestarse también fueron disminuidas. Y así comenzó la lucha para aprovechar y utilizar sus atributos y talentos divinamente otorgados. Esta es una era de gran inversión, rectificación y expansión, en la que se te da la oportunidad de armonizar toda la negatividad que has creado. Personalmente, junto con las desigualdades que te fueron impuestas. Hemos explicado que cuando tú, la semilla estelar, comenzó su viaje hacia el gran vacío y al universo no manifestado, se hicieron planes elaborados para el camino de regreso a los reinos refinados de la luz y se suspendieron hasta que se cumplieran ciertas condiciones y el momento apropiado para volver a unirse. Ese momento ha llegado y el plan se activó a principios de la década de 1980 del tiempo de la Tierra. Como saben, cada fase de la vida de la humanidad y la Tierra ha cambiado radicalmente en los últimos 30 años. Amados, sean conscientes de que lo que ha ocurrido en el pasado reciente es solo el comienzo de cambios aún mayores. Y estamos esforzándonos por brindarles técnicas, información avanzada y enseñanzas, junto con todas las oportunidades para atravesar las olas del cambio con facilidad y gracia. Hemos explicado brevemente de varias maneras cómo has refractado en facetas más pequeñas tu átomo semilla de fuego blanco divino de la conciencia divina para prepararte en tu viaje hacia los reinos de existencia más densos, de frecuencia reducida y de dimensiones inferiores. Cuando respondiste al llamado del clarión y accediste a ser parte del experimento de dualidad y polaridad dentro de la experiencia subuniversal, también hemos discutido cómo cada fragmento de tu divinidad luego se separó en dos chispas de luz, una con atributos femeninos y la otra con características masculinas. Cada una de esas profundas separaciones se logró dentro de una pequeña pirámide de luz creada expresamente para ese propósito. El plan maestro fue infalible. Por cada vez que dividiste tu esencia, dejaste una réplica etérica esperando el momento de la reunificación dentro de una de las pequeñas pirámides de luz. Estas pirámides personales están esparcidas por todo el universo en cada dimensión y muchas de las subdimensiones. Nuestro Padre, Madre Dios, los Elohim, constructores de la forma y los arcángeles han creado pirámides de luz vivientes dentro de cada nivel de la creación para que puedas acceder a los componentes básicos de la vida. Estas formas vivificantes dan acceso a las frecuencias de luz que son componentes necesarios de la transformación para que ustedes como seres humanos puedan regresar a un estado de conciencia superior, su estado divino. Ahora estás en el proceso de reclamar todas las múltiples facetas de tu yo del alma dentro de la tercera y cuarta dimensión para que puedas avanzar hacia una versión más grande, más dinámica y expansiva de tu yo superior dentro de un entorno de quinta dimensión. Para ayudarte a lograr esto, tu célula de Dios con núcleo de diamante y tu rueda creadora de la flor de la vida personal contienen una medida completa de los 12 rayos de la conciencia de Dios para esta experiencia subuniversal. Fueron diseñados para que cuando estuvieran listos para comenzar el viaje de regreso a los niveles superiores de conciencia tuvieran acceso a su propia divinidad de espectro completo. Su tarea es activar estos rayos, incorporar las cualidades y atributos de Dios que los contienen y luego usar estas cualidades y atributos para el mayor bien. Todavía hay mucha confusión en cuanto a qué es el alma, cómo funciona y dónde reside. Es vital que comprendas el intrincado proceso de reconexión con las muchas facetas de tu ser superior. También es importante que obtengas claridad sobre las enseñanzas más profundas que te hemos dado con respecto a los múltiples fragmentos del yo superior. Tienes muchos, no solo uno, y el proceso para incorporar estas múltiples facetas del yo. La ley del círculo se ha iniciado en todo este universo y el impacto energético de este gran pensamiento semilla del Creador Supremo está ahora operando con toda su fuerza. El tiempo de expansión para esta fase de la creación ha llegado a su fin y la fase actual del ciclo implica que el Creador envíe su esencia para incorporar todo lo que ha sido creado durante este ciclo particular de expansión. Es una fusión de toda la esencia de la creación manifestada y equilibrada para que el Creador Supremo, los dioses co-creadores y las diosas en todo este subuniverso y todos los grandes seres de luz puedan conocer y experimentar todo lo que han creado. Has escuchado el dicho muchas veces, como es arriba, es abajo, y esta es una verdad importante para recordar. Así como están reclamando todas las facetas de su divinidad, el mismo proceso de reunificación está ocurriendo desde la Fuente Creadora Suprema. La información que les hemos dado para ayudarlos a recuperar sus habilidades co-creativas es una duplicación microcósmica del proceso creativo en todo el Omniverso. Primero deben obtener la capacidad de extraer la luz, fuerza de vida metatrónica de espectro completo de este universo, llamadas partículas adamantinas que se irradia hacia el río de la vida desde el núcleo del corazón de nuestro Padre, Madre, Dios. Se vuelve accesible cuando tu firma energética está en sintonía con el nivel medio de la cuarta dimensión y más alto. Para aprovechar este don divino, debes comprender y aplicar las leyes universales de manifestación y debes activar las partículas de luz adamantinas con tu intención pura antes de que esta esencia de luz pueda activarse y fluir hacia el mundo. Para acelerar el proceso, es importante que hayas creado tu propio círculo personal de rueda del Creador o Flor de la Vida a tu alrededor y lo hayas llenado con tu gran diseño cuidadosamente planeado para el futuro. A partir de entonces, a través de la respiración infinita, tu intención enfocada y acciones deliberadas, el proceso de manifestación en el mundo material se acelera enormemente. El flujo y reflujo de la creación es interminable. Hay una pausa en el punto de quietud mientras se forman y fusionan los pensamientos semilla y la esencia de la vida se activa dentro de la mente y el corazón del Creador y en cada nivel de la creación, hasta ti, un co-creador humano en el planeta Tierra. Esto se logra infundiendo y activando los pensamientos semilla con amor incondicional. Los pensamientos semilla luego se exhalan al vacío para manifestarse en el mundo de la forma. Este proceso continúa a través de cada gran ciclo hasta que llega el momento en que comience el proceso de regreso y reunión. Toda la creación está en proceso de ser incorporada al gran círculo creador de luz divina en anticipación de la próxima gran pausa del punto inmovilizado y el próximo ciclo trascendental de expansión. Este proceso se repite una y otra vez en todos los niveles de la creación desde dentro de este universo. Ustedes están en medio de un proceso de reencuentro cósmico, mis valientes amigos, y evolucionarán a su debido tiempo, de una forma u otra. Debes ser consciente de que este proceso de transformación es un ciclo largo y complejo, sin embargo, puede ser un gran viaje si aprovechas las enseñanzas de sabiduría y las herramientas que te ofrecemos. La ley del círculo establece que cada nuevo esfuerzo creativo debe comenzar desde dentro del punto de quietud de la voluntad y el poder, la esencia central del creador y cada co-creador. La ley del triángulo es otro componente importante de la creación. Estás familiarizado con el concepto de la Trinidad de tu Biblia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que en realidad es la faceta masculina de Dios, el primer rayo de voluntad y poder divinos. El Espíritu Santo es el aspecto de la Madre Dios, cuyo vientre cósmico ha sido infundido con pensamientos semilla, partículas adamantinas de la mente del Dios Padre. Los pensamientos semilla se activan con el segundo rayo de amor-sabiduría desde el núcleo de corazón de la Madre Dios y luego se irradian hacia el universo a través del río de la vida para ser utilizados por los soles, hijos e hijas del paraíso, a través de las cualidades, atributos y aspectos del tercer rayo para crear mundos y cosas maravillosas sin fin. La forma piramidal, ya sea de tres o de cuatro lados, es el método mediante el cual accedes y obtienes centrada a las dimensiones de luz superiores. Los reinos superiores funcionan dentro de un triple equilibrio, una trinidad de poder, el fuego sagrado de la creación. La pirámide de cuatro lados es representativa de la dualidad dentro de los reinos de existencia de la tercera y cuarta dimensión. El poder de la trinidad ha sido una fuerza impulsora en todo este universo. El arcángel Metatrón, el señor Melquisedec y yo, el arcángel Miguel, hemos tenido el privilegio de formar una trinidad de conciencia dentro de este nivel universal. Llevamos y radiamos la luz divina, sabiduría divina, los aspectos y cualidades de la voluntad divina de nuestro Padre, Madre, Dios hacia este universo. La trinidad de la conciencia es un componente importante del proceso creativo porque debes usar los atributos, cualidades y aspectos de los tres poderosos rayos de Dios si deseas convertirte en un co-creador de formas exitoso y competente en cualquier nivel de la creación. Tú, la semilla estelar, te has unido a muchos grupos grandes y pequeños en todo el universo y has aceptado asignaciones especiales que debían llevarse a cabo como grupo en varios lugares y en momentos específicos. Hemos mencionado antes que has sido codificado con activadores de tiempo o eventos. Los átomos semilla de memoria dentro de tu célula de Dios del núcleo diamante que se han activado o se activarán en el momento designado o cuando una parte específica del gran plan deba ser iniciado. Ha sido parte de muchos átomos semilla de células trinitarias que consistían en asignaciones especiales del orden más alto. Estas tríadas generalmente están compuestas por compañeros de almas cercanos o almas que han tenido muchas asignaciones especiales juntas en el pasado y también se unirán en el futuro. Grupos de 3, 9 y 12 se están uniendo cada vez más a menudo durante estos tiempos de reunión y esto ocurrirá aún más, más a menudo en el futuro. ¿Estás listo para expandir tu visión más allá de tu pequeño mundo privado o realidad microcósmica? ¿Estás listo y dispuesto a aceptar la verdad de que afecta a todos y todo dentro de este universo en un grado u otro y que todos en la tierra y en todos los demás reinos también te afectan? Les preguntamos a cada uno de ustedes ¿Están listos para usar los maravillosos dones que son su divino derecho de nacimiento? ¿Cuál será su legado a la humanidad y al mundo? Busquen las estrellas, amados, porque no hay límite para lo que pueden manifestar cuando sus visiones están en armonía con el plan divino para el mayor bien de todos. Llámanos y te ayudaremos a reforzar tu determinación y sepan que estamos siempre cerca para inspirarlos, guiarlos y protegerlos y para irradiarlos el amor de nuestro Padre, Madre, Dios. Yo soy el Arcángel Miguel a través de Rona Besant de la página www.starquestmastery.com Gracias por escuchar Hasta la próxima Bendiciones a todos Y que la luz de nuestra Madre Divina nos guíe Hasta la próxima